Hola amigos de youtube, hoy estamos aquí en un nuevo video y hoy vamos a video reaccionar a la historia de Israel Bueno, perdóname si no video reaccioné tanto a las historias con rivales Es que estuve atrasado, no pude reaccionarlos todos Pero bueno, aquí ya les prometo que creo que voy a reaccionar a todos los que faltaron Y bueno, este es de hace un año, que salió el 4 de agosto Así que vamos a intentar video reaccionarlos a todos en diferentes días Así que bueno, esa es la historia de Israel y hoy vamos a video reaccionarla Pero antes de suscribirse, den like y activen la campanita Yo soy Diego en guión bajo crack y comencemos Y bueno, creo que este es el principio Bueno, Israel es el país religioso porque ahí nació Jesucristo Y dicen agradeciendo, ahí creo que bajo Dios, Jesús Dos mil antes de Cristo, el nacimiento de judaismo en Israel Dos mil antes de Cristo Bueno, y justo que estamos reaccionando a Israel Ya se cumple un año desde que Israel y Palestina combatieron por territorios Y creo que hasta ahorita nadie tiene territorio Ni modo que se cambiaría las fronteras en el mapa de Google Maps Tomaron silla en Palestina ¿Qué parte se fijó en Israel? ¿Qué parte se fijó en Israel? ¿Qué parte se fijó en Israel? ¿No estamos subiendo algo? ¡No! Se secó, creo que el trigo, el cerebro Lo derrotaron Están hablando un poco de radio Son de combatir, ¿no? Lo derrotaron ¿Qué ajo? Lo derrotaron ahí, son de 638 Hasta 1999 Periodo de dominación árabe Y eso creo que parece más aparecido Están compartiendo El imperio Otomano Ahora se lo llevan Ahí se ve Este país que parece Que me parece 1799 Invasión de Palestina Por Napoleón Por Napoleón Por Napoleón Por Napoleón No Esa creo que Egipto Ahí está Inglaterra Y Estados Unidos Le decido Contratar Egipto ¿Qué es eso? Ahí se Turquía Bueno, la neta La boca de Siria no se nota Porque una franja es negra Y no se va a notar Y encima de que Las conglomerías no tienen boca Pero bueno, aquí es para que A la que utilicen los más Aunque es una historia Ahí se España Se van al territorio de Israel Palestina Reino Unido Reino Unido Ahí no me hace refuerzo Reino Unido No votaron A A su amigo Y Reino Quiero A su Hungría Y Polonia No quiero A decir 1924 hasta 1929 Cuarta Alia Regresaron Ahí están Los N A Los Alemanes Ahí están En el territorio de Israel 1933 Inicio de Olo Causto Los Enrique Unido Ahí está Palestina Y dice que Brace Pakistán Pero no Ahí está La ONU La ONU La va a solucionar La ONU Soviética Y los Estados Unidos Un cordón Y decían Ser partes De Olo El Impedio Arábico Ahí está Irak Libano Y ese otro Creo que Parecía Como Este Parecía Jordania Ahí se fueron Ahí se han reunido Turquía, la Unión Soviética Limpiar el Japonés y China La ONU Salió la ONU Quise contratarla La ONU Ahí rey Israel llama al humano Ahí está palestina de Israel Los israelitas derretan a los palestinos Otros no derretan Esa vez las palestinas Son derrotadas También Reza y Reino Unido No está escuchando la conversación de Israel 1956 Sección de Israel En el tratado secreto Entre Francia y Gran Bretaña Reino Unido Está con el Israel de la Calera El Israel toma un barco Para seguir luchando Para seguir peleando Y rebelde cochino en Egipto No quieren a Egipto No quieren a Israel Los israelitas Derrotaron Derrotaron a los Jorden Y un agajito Pasó un avión Ahora, ahora, ahora Ahí se sigue Libano Hay unos israelitas Ahí está Irán Siria Israel y Libano Peleían 1982 hasta 1985 La primera guerra del Libano Es Jordania Y está hablando con Israel Y está hablando con Israel Y se hace un trato 1994 Tratado de la paz entre Israel y Jordania Se hicieron las paces Después de Israel y Libano 2006 Segunda guerra del Libano Del Libano No Hay una la una para Se puede ir la No Es el Israel y por qué Y sigue Y ahí Terminaron Bueno, se quita No nos olvidó Suscríbanse De la ley Activen la compatita Yo soy Diego Guión bajo creer Y nos vemos ¡Gracias!